Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lui o Firios en las redes sociales. De nuevo estamos aquí, aunque esta ha sido una semana muy triste para mi y mi familia, ya que ha fallecido mi tío tras una larga enfermedad y bueno, debido a eso apenas he podido seguir con mi rutina usual. Por otra parte, hoy me marcho de viaje a Vigo, a casa de mis amigos, a cuidar de su perro mientras ellos están de vacaciones y ya de paso arreglar los papeles que me quedan en Pontevedra, en la universidad, para todo el cambio de mi nombre y demás. Aún estoy decidiendo si me llevaré la cámara o no, ya que es bastante grande, pero en caso de que no, pues igual, os pongo alguna foto de mis días allí, ya que mi intención es seguir dibujando todo lo que pueda, yendo al gimnasio y mi rutina de dieta. Además, ayer, como todos los viernes fue mi día de ir al tripista, por el momento voy bajando bastante bien. Desde que empecé en enero ya llevo 16 kilos y algo, cosa que no está bastante mal. Más o menos voy bajando sobre uno por semana y aunque aún me queda un largo camino de recorrer, pues bueno, estamos en ello. Cada vez puedo comer más alimentos, esta semana ya me he ganado la paella y todo lo que el arroz implica, aunque poco a poco, pero bueno, ahí estamos. Bueno, pues nada más por el momento, gracias por haber llegado hasta aquí, espero veros en otras ocasiones y si os ha gustado este y otros vídeos que tengo en mi canal, suscribíos y ya sabéis que llevo ahí subiendo periódicamente. Cualquier comentario es bienvenido, ya que soy nuevo haciendo estas cosas y bueno, pues solo quiero mejorar, así que no dudéis en poner todas vuestros consejos. Un saludo y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.